Querida Valentina, bienvenida. Llegaste a un mundo tan extraño que ni yo sé cómo explicarlo. Pero te tocó una buena. Llegaste a un lugar hermoso. Acá te abraza la naturaleza y la gente siempre te sonríe. Sos de una provincia que ya demostró que cuando creen sus sueños, los cumplo. Ojalá que cuando puedas entender estas líneas, hayamos construido juntos un mundo mejor. Algunos me dirán loco, pero yo creo que es posible. Se trata de elegir siempre a los que te quieren bien. Qué bueno que siempre estén los que te quieren bien.